Descubren a Zoraida, la hermana de Eleazar N, con un pedido muy particular que le había hecho él y no la dejan ingresar a ver a su hermano. Te voy a contar los detalles acá en Famosos Aliás y que quédate conmigo hasta el final porque la polémica con Eleazar continúa. Y es que Eleazar N ha tenido unos días bastante complicados dentro del Correccional Norte donde ha padecido, según señalan, de intimidación por parte de otras personas que allí se encuentran detenidas. Y también, según decía entonces, esta información es corroborada por la periodista Ana María Alvarado que también comentaba que Zoraida, su hermana, no había podido reunirse con él justamente porque incumplió. Una de las cosas que está incluidas dentro del reglamento de este centro penitenciario ubicado en la Ciudad de México. Entonces, por haber faltado con estas reglas que de plano te colocan ya ella no pudo ver a su hermano como estaba dentro de sus planes. El actor que protagonizó Atrévete a Soñar fue ingresado, como ustedes recordarán, a este Correccional Capitalino hace cuatro meses atrás, donde aparentemente había vivido una situación irregular que había tenido esta situación contra su ex pareja Stephanie Valenzuela. Todo esto está en investigación. Mientras se mantenga en investigación, tenemos que hablar de que es un suceso presunto, aunque existan pruebas y ustedes ya saben todo lo que sucedió. Pero entonces, hasta el momento, Stephanie Valenzuela no ha querido llegar a ningún acuerdo reparatorio y, por lo tanto, ella mantiene su posición ante su denuncia a las autoridades mexicanas para que se tome acción con esta situación. Y durante todo este tiempo, pues, el istrión de 34 años ha sido señalado dentro de este Correccional por sus otros compañeros y así lo indicó también uno de sus amigos a la revista TV Notas, que contaba entonces que le ha afectado mucho lo que ha sido el distanciamiento de sus familiares. También esto lo señalaba la periodista Ana María Alvarado y también hablaba de esta situación que estaba viviendo dentro del Correccional. Y de acuerdo entonces con la presentadora de Sale el Sol, entonces, hace unos días, justamente su hermana, Zoraida Gómez, había intentado ingresar al centro penitenciario pues para hacer una visita respectiva a su hermano y llevarle algunas cosas, pero no la habían dejado reunirse con Eleazar. Y todo el mundo dirá, ¿por qué razón ella no pudo entonces ingresar? Y es porque, según dicen, ella llevaba un dinero escondido en su ropa y por esta razón no le permitieron ingresar. Entonces decía, pues, nos reportan que Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, iba a entrar a saludar a su hermano, iba a hacer una visita familiar y, pues, no sé por qué razón, decía la periodista, pues, llevaba escondido dinero y ya no la dejaron pasar. Entonces esto lo comentaba allí en el programa Sale el Sol y, pues, no quiere decir que ella no pueda llevar dinero, incluso en otras oportunidades se ha dado a conocer que parece que sí permiten, pero como lo llevaban escondido, entonces aquí ya generó cierta alerta. Porque ella decía entonces, el dinero se les puede dar, según tengo entendido, ella también lo dijo así, pero como lo llevaba escondido, entonces esto ya no le latió a los organismos de seguridad y no la dejaron pasar a ver a su hermano. Así lo comentaba entonces y esto fue la situación irregular que se vivió, pues realmente así está pasando como está viviendo la situación Eleazar N desde este centro penitenciario, que no lo ha vivido fácil, porque también en una versión que se puede apoyar en esta teoría, pues también había sido publicado por la revista TV Notas, que hablaba entonces de que el actor incluso temía por su vida, por las irregularidades que está atravesando allí dentro del centro penitenciario, que no se siente bien, que siente que su vida peligra y, pues, también aseguran que él tiene que dar dinero para protegerse ante estas otras personas con las que está conviviendo dentro de este centro penitenciario. Y todo esto mientras él aún todavía se encuentra en el área de ingresos, porque luego, una vez que el proceso termine, si se demuestra su culpabilidad, él luego es trasladado a un área que se llama Área de Población General, donde la situación puede ponerse un poco más complicada. La fuente que fue consultada por esta revista mexicana, pues también habla de un oscuro panorama el que ha estado viviendo, pues, el ex de Dana Paola, porque decía, hasta ahora no lo han tocado, no le han hecho nada, las otras personas que están allí haciendo vida también, pero porque desde el primer día, asegura esta persona, él entró y no ha dejado de pagar ni un momento todo lo que le piden. Sin embargo, esto no impide que lo intimiden física y psicológicamente, porque dicen incluso que si deja de pagar en algún momento lo que le piden, pues su vida estaría en peligro luego cuando lo trasladen a la otra área que lo tienen que trasladar. Pero quiero saber qué opinan ustedes al respecto, así que déjenme sus comentarios y recuerden, por supuesto, suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros, acá, en Famosos al Día.